Yo mejor que nadie sé lo que es rendirse Tirar la toalla y retirarse Tener días lluviosos y grises Pero del lodo se ha ido levantando Sé que el camino heredoso no será fácil Pero con la fe, con la disciplina, el trabajo Sé que el camino heredoso no será fácil Tras una meta y mi sueño Tra el amor al principio la será fácil Tener días lluviosos y grises No existen los sueños Y yo soy más cómodo Sé que el camino heredoso Lo que nos queda en casa 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 No es necesario Ni sin as violence No es necesario No existe No es necesario Gracias.